Vivimos a ciegas, estamos a solas, no pares Dame tu calor, no puedo olvidarte Quisiera quedarme, no pares No digas adiós, sigo cayendo Ya no al regreso yo me voy derritiendo Entre tus besos y llegó el final Llegó el final, llegó el final Yo ya soy tuya para destruir Dame la cura pa' sobrevivir En este mundo no existe el dolor Dame ya mi dosis baby Que yo ya soy chonky de tu amor Llegó el final Tú haces que tiemble, haces que grite No pares, crece la adicción Sigo cayendo, ya no al regreso Yo me voy derritiendo Entre tus besos y llegó el final Llegó el final Llegó el final Yo ya soy tuya para destruir Dame la cura pa' sobrevivir En este mundo no existe el dolor Dame ya mi dosis baby Que yo ya soy chonky de tu amor Llegó el final Llegó el final Llegó el final Llegó el final Oh yeah Despírtame que estás así Tu cuerpo sobre mí Esta abstinencia llega cuando no estás aquí Nos dicen que estamos locos Siempre damos todo Tu amor es mi droga Y sigo cayendo Ya no al regreso Ya no al regreso Yo me voy derritiendo Yo ya soy tuya para destruir Dame la cura pa' sobrevivir En este mundo no existe el dolor Dame ya mi dosis baby Que yo ya soy chonky de tu amor 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 Gracias por ver el video.